¡Ay, pero qué elegante! ¡Buen día! ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas desde el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, desde La Plata, porque hoy tenemos un programa más que especial. Así es, programa especial, marco especial e invitado especial. Haremos el programa íntegro con el gobernador Axel Kicillof. Nos presentamos y ya arrancamos. Dale. Bueno, y con este hermoso Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que muestra a todos los gobernadores, ¿no? Entre muchas otras cosas, uno no sabe para dónde mirar acá. Exactamente. Que quiero saber si está Zarratea, que fue el primer gobernador. Tenemos al gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Fuerte el aplauso para los gobernadores. ¡Fuerte el aplauso para los gobernadores! Recién llegadito de la segunda asunción, pero a la vez, acá cada día es un año más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que está intenso, está intenso. No, además tuvimos tres al hilo, porque tuvimos la asunción ahí de gobernador y, bueno, que se hizo en la legislatura. Después tuvimos la asunción de ALAC, como intendente acá de La Plata, que lo hicimos en el Paseo de Ardor Rocha, acá a la vuelta. Y, por último, el Teatro Argentino, la de los Ministros, que fue, bueno, un acto hermoso, porque además, en ese enorme y hermoso y recuperado teatro... Teatro argentino. Porque, claro, porque siete años estuvo cerrado esa sala principal, la abrimos. Te quiero aprovechar que nombraste lo de la asunción de ALAC, porque te vi ahí decir que vos fuiste no solo como gobernador, sino como vecino de La Plata. Exacto. Y es algo que queríamos hablar. O sea, que yo vivo acá en La Plata también y tengo esta cosa de haber adoptado la ciudad. Y me gusta cuando hablás de ese lugar, porque ningún gobernador lo hizo con el cariño que se te nota real para con la ciudad. Mirá, varias cosas. Primero, porque veníamos de una época donde, bueno, la última gobernadora, la anterior, Vidal, expresamente decidió no vivir en La Plata. Se fue a vivir a Morón, a la base militar. Así que hacía mucho que no vivía un gobernador con su familia en la residencia. Y así estaba, ¿no? Estaba detonada, porque además es una, creo que es de 1912, la original. Así que tiene más de 110 años largos. Después se refaccionó, que es la versión que tiene ahora. Es parte de este conjunto, ¿no? Que acá donde estamos, este Salón Dorado, que es como una capilla sextina prácticamente, ¿no? Tiene el techo pintado hermoso, hermoso. Pero bueno, este edificio histórico que tiene anexada la residencia del gobernador, que después la reformó Bustillo. Pero bueno, quedó abandonada tanto tiempo. Mudarse acá fue una decisión que tomamos, vivir en La Plata. Pero más importante que eso, el gobernador, su familia viven en La Plata, como corresponde, la residencia de los gobernadores. Pero el gobierno funciona en La Plata. Acá en la Casa de Gobierno están los ministerios que funcionan acá. Pero en cada edificio de los ministerios vienen los ministros, trabajan acá. Se había mudado el gobierno de la provincia a la capital federal. Lo cual es un sinsentido histórico, porque también La Plata se construye como capital de la provincia para salir de la ejida de lo que era la ciudad de Buenos Aires. Entonces, cuando nos mudamos acá, dijimos, bueno, vamos a vivir acá, pero bueno, vamos a ver cómo nos acomodamos. Y la verdad que nos... Te gusta la ciudad. Uf, te encanta. Te sienta cómodo. Sí, pero más salimos en bicicleta, vamos al bosque. ¿Llegás caminando a tu trabajo? Lástima como dejó el intendente anterior las veredas. Es un desastre. Como vecino de La Plata, lamento. Sí. No abandono nada. Hay una que no se hace nada y hay otra que se hace varias veces. Yo le decía... Sí, pero yo le decía a Lac que había que hacer un concurso cuando era candidato. Encontrar una vereda sana, un paredón sin un graffiti, que obvio que tiene que ver con el folclore, pero hay que ordenarlo un poco porque es una ciudad bellísima. Es una ciudad, además, patrimonio histórico. Con todo y 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 con todo. Bueno, justamente de eso, viniendo para acá, hay un lugar que a mí me gusta pasar siempre, que es el Club de Ajedrez, que es el club de Rodolfo Walsh. Y quería preguntarte que si vos tenés algún lugar secreto o público o que te gusta ir de la ciudad de La Plata, ya que ahora estás acá en la capital. Varios. Bueno, obviamente vamos al club con temas familiares. Y después a mí me encanta el museo y estuve el otro día también en el Planetario. Me encanta lo que tiene que ver con la cultura de La Plata. El Planetario está ahí, el bosque. El bosque tiene también, ¿no? Eso, que mueve la ciudad. Te decía antes el tema de la segunda asunción y que cada día es un montón. Fue clave, ¿no? Todo lo que fue el discurso en la legislatura. Digo, varias cosas me quedaron marcadas, pero quiero ir a un símbolo porque te vi mostrárselo a Magario. Sé que fue particular. Quiero que me hables del bastón. Porque siento que hablando del bastón podés hablar de un montón de cosas de las que dijiste ese día. Me gustaron las inscripciones que le pusiste. No sé si has que decir vos o... Sí, sí, sí. El bastón, qué sé yo, es un símbolo, básicamente. Un atributo del poder, se dice, del gobernador. Por eso, de una autoridad, la banda, como puede ser la bandera y el escudo. Obviamente, el bastón ahora está todo cargado de otras significaciones, por lo que dijo Cristina, del bastón de Mariscal, algo que venía de la época de Perón. La verdad que el bastón que hicimos, que diseñamos, tiene las inscripciones de lo que son las banderas históricas del peronismo, independencia económica, soberanía política, justicia social. Después dice, bueno, una frase que también es del peronismo clásico, gobernar es crear trabajo. Me parece que era importante... Es un mensaje para vos y para afuera a la vez, ¿no? Exacto. Saber bajo qué bastón gobernás. Reafirmar que lo que pasó en las elecciones, en las nacionales, no en las provinciales, porque acá en Provincia de Buenos Aires, yo lo decía, recalco esto, Provincia de Buenos Aires, 37, 38% del padrón nacional vota en la Provincia de Buenos Aires. O sea que tiene un peso desproporcionadamente grande con respecto a lo que significa la extensión y la división política de la Argentina. 17 millones de habitantes y la verdad que se ganaron las tres elecciones. La última, el balotage, por una distancia muy breve, muy corta, pero bueno, la Provincia de Buenos Aires está inscripta dentro de la realidad nacional. Obviamente la elección de presidente es una elección de jurisdicción única y un balotage más en particular. Pero bueno, con lo que ocurrió a nivel nacional, una nueva fuerza política, una verdadera novedad, una verdadera incógnita también, que se va develando con el paso del tiempo. Tanto Millet, el actual presidente, como su fuerza política, como sus alianzas, como su programa. Toda una incógnita, gran incertidumbre sobre eso, porque bueno, en la campaña se habló de dolarizar, dolarizar afuera. Se habló de quemar el Banco Central, todas las últimas medidas estuvieron muy vinculadas a lo monetario, o sea, que quemar el Banco Central afuera y así sucesivamente. Creo que esa incógnita se va develando, pero más allá de que en la elección acá, en el balotage, gana Sergio Massa, a nivel nacional, sumando todas las provincias, gana Milay por una distancia muy considerable. Yo quería dejar en claro que está en discusión, estamos observando, la sociedad eligió y respetamos las instituciones y obviamente, democráticamente, lo que se ha resuelto en el balotage. Pero eso no significa que la gobernación de la provincia de Buenos Aires se haya, por una distancia muy grande, sostenido un rumbo, que es el que llevamos, y que está orientado por determinados principios históricos. Aparte, en algún lugar, digo, vos sos reelecto con, no con promesas, con realidades, digamos. Sí, con gestión, básicamente. Claramente, tu campaña fue tu gestión y debe ser muy difícil, digo, me pongo un poco en tu cabeza, y todo tu equipo y toda la gente que labura, porque justamente la revalidación de ese laburo es que se hizo bien, pero pareciera que a nivel nacional no se puede terminar de celebrar. Bueno, eso se quedó muy marcado en la asunción con el acompañamiento popular, que más que era un gobierno provincial, era una gestión en particular. Tremendo, ahí estoy viendo imágenes. Sí, hermoso, hermoso. Y me parece que, claro, que igual después darle significación, explicar, hablar de las causas, de los motivos del voto, es algo siempre muy complejo, porque son millones de personas que expresan sus anhelos, sus deseos, a veces sus frustraciones, sus enojos. O sea, el voto es difícil de sintetizar lo que se expresa a través del voto, o de, con dos palabras, decir votar honesto. Obviamente hay un elemento de poner, de referendo sobre la gestión, nadie va a votar para que continúe para una reelección, una gestión que no le gusta, que no está satisfecho, más allá de todo lo demás, que son los componentes que conforman la decisión de votar. En eso, sí, hay una contradicción. Hay una contradicción de principios, hay una contradicción de proyectos, hay una contradicción de visiones de país y de provincia. Esta idea liberal-libertaria, por más que, además le agrego la visión más económica, la escuela austríaca, que es la que orienta el pensamiento de Millet, y algunas de esas ideas, de las ideas más descabelladas que se han oído, la venta de órganos, la venta de armas, casi la extinción del Estado, porque anarco remite a esas ideas de una sociedad sin Estado, de una sociedad muy individualista, de mercado puro. Bueno, yo no comulgo con nada de eso. Tenía que decirlo en la asunción porque, básicamente, tampoco, por más que no lo dijera, por más que yo no lo hubiera explicitado, era imposible ocultarlo, que yo no pienso eso. Era muy deshonesto hacerse el logis, ¿no? Obvio. Che, bueno, ganó una fuerza, vamos a ver. No, no, yo no pienso igual. Respetamos la voluntad popular, pero yo no pienso igual y pienso que buena parte de esas ideas no son buenas para la Argentina. Capaz que en otro lado podrían aplicarse. Lo dudo también, pero para no ponerme polémico, despectivo, lo dudo también. Bien, pero esas ideas en la provincia de Buenos Aires, que a mí me toca representar y gobernar. Vamos a empezar a ver algunas de las cosas que tenemos para compartir con Axel, ¿te parece? ¿Por qué arrancamos, Lupe? Una de las cosas importantes de tu gestión es el desarrollo productivo, ¿no? Y nos vamos a ver, para darte el pie y seguir conversando un rato más con vos, un parque industrial en Florencio Varela con una empresa adentro, esta unión entre lo privado y lo público, este desarrollo productivo, esta fuerte posición en las pymes, y una empresa en particular que es el Gin Merle, que se lo recomendamos un montón. Sí, que encima acá hay vales que lo han probado. Yo te recomiendo que lo pruebes porque no te vas a arrepentir. En algún momento será, lo vemos. Un parque industrial es un lugar donde se radican empresas de distintos rubros, principalmente por los beneficios impositivos que también se otorgan, generando valor agregado, empleo genuino, para el sector productivo, emprendedor, industrial de Florencio Varela. Todo arrancó en fines de 2018. Pudimos observar un crecimiento en el mercado de bebidas espirituosas, específicamente en el Gin. Somos cuatro amigos, cuatro fundadores. Empezamos a analizar de qué se trataba este mundo, porque ninguno es del palo. Solamente nos gustaba tomar esa bebida. A lo largo de todo, 2019 fue un año de analizar variables, analizar el mercado, qué inversión había que realizar. Ya para fines de 2019 teníamos la planta productiva inicial, un alambique de 300 litros, que se llama Dora, que todavía está ahí. Y comenzamos. Ya en ese lugar llegamos a conquistar un 10% del mercado de Gin nacional, con mucho esfuerzo y obviamente muy orgullosos del trabajo que estábamos haciendo. Desde el primer momento estuvimos atrás de la demanda y siempre buscando aumentar la producción. Y por eso terminamos llegando a Apitec. Acá contamos con una nave de 3.000 metros cuadrados, tres líneas de envasado y tenemos tres máquinas destiladoras. Estar acá en el parque tiene bastantes beneficios. Por un lado, todo lo que es apoyo desde la Secretaría de Industria. Este es un parque público-privado, donde contamos con una oficina de la Secretaría de Industria acá adentro, lo cual acelera mucho todo lo que es trámites. También la cuestión de seguridad. Acá en el parque tiene su propia seguridad. Es un ambiente de trabajo muy tranquilo. Lo que es provincia sí nos apuchó muchísimo, tanto desde las herramientas financieras que brindan con el Banco Provincia, como desde las gestiones de parte de lo que es provincia. Siempre hay un número de teléfono, siempre hay alguien que esté dispuesto a brindarnos su ayuda para poder resolver cualquier tipo de inconveniente que se pueda dar. El programa Arriba Parques, nosotros lo implementamos con distintas empresas también de acá del parque, otorgándoles ANRs o beneficios impositivos para darles valor agregado y competitividad. El parque industrial, la verdad que estos últimos cuatro años ha crecido de manera exponencial. En el día de hoy inauguramos la empresa número 48 en toda la zona industrial del distrito. Somos una empresa joven, descrito joven, y también queremos acompañar y potenciar lo que es el talento joven. Es así que nosotros hoy tenemos diferentes programas de pasantías. El pasante te agrega valor a vos y vos también le das un montón de herramientas al pasante. Hoy en día la realidad es que tenemos gente, sobre todo de la zona y de Gran Buenos Aires. Está muy bueno tener un parque industrial encima acá en Varela, porque abre muchos puestos de trabajo, da muchas oportunidades a la gente. Por ejemplo, acá los chicos, la mayoría son de Varela y está bueno darle la oportunidad también a un montón de empresas y de pymes como nosotros que crezcan y a poder desarrollarse. Desde el cambio que hicimos, casi que triplicamos volumen, duplicamos gente en todas las áreas. Ya hoy en día con estas instalaciones podemos seguir buscando nuestros sueños de conquista internacional, de consolidación del mercado interno y demás. Hemos logrado exportar a más de 10 países. Entonces, siempre Argentina sinónimo de calidad, pero en esta categoría en particular, estos últimos cinco años, el crecimiento de la industria de destilación fue enorme. Estamos siendo premiados en las mejores competencias de bebidas espirituosas en Inglaterra, en Estados Unidos. Y eso es orgullo. Ojalá que podamos seguir en este camino. Y eso es orgullo. Claro que sí. Todas las herramientas del Estado puestas en la producción y decía ahí, de 5 al principio, de 5 empresas a 48 en este parque industrial. Y algunas de las cosas que destacaban los chicos, porque a veces está bueno también escuchar a la propia gente que es beneficiada por esto, el desarrollo del laburo juvenil, que haya también allí gente que está haciendo pasantías, que después está en el entramado con lo que hay en educación, porque también hay escuelas técnicas que ya preparan a los pibes para eso. Hay todo un laburito que a veces es difícil de ver cómo se interrelaciona y que en este tipo de lugares se nota que hay una idea. Es lo que decían al principio, que creo que uno puede tener teorías, damos discusiones de escuelas económicas, damos discusiones de modelo de país y después donde se observa, se ve o no se ve, cuál es el resultado de eso, es la realidad, la práctica. Entonces, el crecimiento que tuvimos industrial en la provincia de Buenos Aires en estos cuatro años, obviamente que necesita un contexto de medidas macroeconómicas que sean afines a la producción local, el cuidado con las importaciones, cuestiones de crédito en general, tasa de interés, cuestiones de tarifa y costo de la energía. Hay muchos elementos que hacen a la ecuación económica para que haya o no haya industria nacional que está más allá del alcance y del resorte de la provincia. Pero la provincia tiene instrumentos que tienen que ver con esta política de expansión de los parques industriales. La historia del Parque de Varela, el Pitec de Varela, es una historia interesante porque es como una especie de parábola que cuenta un poco cuáles fueron las etapas, los ciclos económicos. Esas cinco empresas de las que os hablaba recién. Bueno, el parque se inaugura a fines de 2015, si no me equivoco, o por ahí, en época donde yo era ministro de Economía, de Cristina, y que teníamos una política industrial. Se inaugura y rápidamente aparecen cinco empresas que se radican en el parque industrial. Los parques industriales permiten ordenar, lo decía ahí, lo explicaban muy bien, pero agrego, es un ordenamiento urbano también, porque nosotros acá en la provincia de Buenos Aires con urbano y también interior, tener de repente un barrio residencial y en el medio te aparece una fábrica que genera ruido, a veces olor, a veces residuos y entrada y salida personal en horarios que no son compatibles con la zona más urbana. Sí, pero la importancia también que el Estado le dé a las empresas privadas un lugar donde estén todas juntas, ¿no? Claro, normativamente, con instrumentos, sucursal del banco, escuela técnica, seguridad, son varias cosas juntas. Infraestructura, energía... Axel, tenemos que hacer un pequeño corte, a mí me sale el típico conductor de tele que deja el suspenso. Te voy a hacer una pregunta y me la contestás después de la pausa. ¿Te parece? Bueno, ¿sabés qué es cierto? ¿Viste cuando ves una nota que pones ver más y de repente te aparece un choclo así? Es como tener, ¿viste? Dan ganas de seguir hablando, claro. Y que en nuestro programa tenemos la nota y siempre queremos un poco más. Acá está. Algo de lo que decías me lleva a la palabra recursos porque, digo, en el discurso de Asunción dijiste muy bien que los bonaerenses te alentaban a seguir transformando y ahora claramente vos venís en un envión propio de la provincia, pero ahora te encontrás con algunos obstáculos de nación y eso que vos debés tener planeado de cómo seguir transformando, la palabra recursos aparece como alerta. Después de la pausa nos dice Axel cómo va a ser para seguir transformando la provincia. Ya volvemos. Segundo bloque en Somos Bonaerenses y con el lujazo de tenerte Axel con nosotros hoy acá. ¿Queda una pregunta pendiente que tenés que responder? Bueno, retomo lo que venía y lo pongo en clave a esa pregunta. Cinco empresas había en 2015, en la época de Macri y Vidal, las cinco fundidas queriendo irse. Bueno, un industricidio como lo denominé en aquel momento hoy creo que ya es una palabra que forma parte de la jerga y del análisis de la realidad y para que quede claro, cuatro años, cinco empresas que había, todas por irse. Y luego estos cuatro años con las dificultades económicas que hubo, que nadie niega, los problemas de distribución, pandemia, guerra, sequía, todo lo que quieran. 48 empresas. El parque industrial está lleno y ahora se está por inaugurar el parque industrial 2 para seguir ampliándolo. Y eso requiere recursos. En todo lo que uno puede repasar y creo que vamos a hacer en varios capítulos hoy de diferentes políticas del gobierno provincial, se necesitan recursos. La provincia de Buenos Aires desfavorecida históricamente en los 80, Armendariz, un gobernador radical, época de Alfonsín, sede siete puntos de coparticipación de la provincia de Buenos Aires para arreglar con las demás provincias la ley de coparticipación. Desde ahí que tenemos un agujero, un buraco estructural donde faltan los recursos en proporción a lo que producimos. Tiene que haber una proporcionalidad porque, digamos, si hay 17 millones de habitantes, 40% de la producción necesita, no sé si 40 de los recursos, pero 20 es muy poco. Entonces, esa discusión que se viene sosteniendo, que la sostuve los cuatro años pasados y conquistamos varios puntos de coparticipación durante la etapa pasada, ahora pareciera que los quieren arrebatar. Ustedes preguntan ¿cómo vamos a hacer primero saber qué es lo que quieren hacer? Cosa que está resultando difícil con el gobierno actual. Para que quede claro, el presidente actual, cuando estaba en campaña, había dicho se termina la coparticipación. Uno dice uy, qué desgracia para la provincia de Buenos Aires, para todo el interior, para el país federal, porque el país se funda sobre la coparticipación. Esto para que se entienda bien. Las provincias que preceden al país, el país se forma como una confederación de provincias, ceden la recaudación de determinados impuestos, en particular, hablábamos de la historia, el de la aduana de Buenos Aires, el puerto de Buenos Aires, que era el principal impuesto que había antes de ganancias, antes de IVA, los impuestos actuales, se cobraban, ¿saben cuál? retenciones, retenciones y aranceles a las importaciones. Esos impuestos se distribuyen, los cobra la Nación, que después los distribuye entre las provincias. ¿Qué dijo mi ley? Bueno, cada provincia se tiene que arreglar con los impuestos que produce. Eso la provincia de Buenos Aires la beneficia. Hasta la beneficia, claro. La beneficia un montón. Pero yo decía, está bien, pero disuelve el federalismo. Vamos a seguir con el tema de recursos porque, como decías bien, se va colando en todas. Pero la próxima nota tiene que ver con otra cosa que es una gran discusión en esta cosa de las prioridades no compartidas que dijiste tener con el gobierno nacional, que es la presencia del Estado. Vamos a ver una obra que me tocó ver de cerca, la radicación del río Salado. Sí, los dos sobrevolaron esta obra. Esa obra más importante de la provincia histórica. Me la explicaron muy bien, entendí lo que es un tragado. Es una de las obras más grandes del mundo y el tragado de ríos interiores. Es tremenda. Y tuve oportunidad también de entender esta cosa de que esa es la típica obra que no la haría nunca en privado y cómo los propietarios de los campos por los que pasa el río lo entienden y lo agradecen aún estando quizás en otra vereda política. Vemos la nota, la compartimos y después nos contás porque te subiste al mismo helicóptero, creo. Así que, fíjate a quién somos bonaerenses en la readecuación del río Salado. Vamos a conocer la obra hidráulica más importante de la historia de la provincia, la obra de adecuación del río Salado. Lo que entiendo es que están adecuando el río para que sea más beneficioso para todos los habitantes de la provincia. Totalmente, es eso, el río más importante de la provincia y hoy la obra más importante de Dragado, no solo de la provincia sino de las más importantes del mundo. Esta obra recupera de los 17 millones y medio de hectáreas que tiene la cuenca del Salado, recupera 8 millones y medio para la producción. Realmente es una obra increíble para poner en valor la provincia. ¿En qué porcentaje de la obra estamos? Nosotros en el tramo que estaba en ejecución cuando llegamos que estaba en un 9% o en algunos lados otro el 5% ya lo terminamos y nos queda el último tramo 5% que estamos ya haciendo el proyecto para poder empezar a ejecutarlo en cuanto tengamos el crédito el año que viene. Eso que se ve ahí es el cauce anterior y va a ocupar hasta este que se abrió acá en costado. El río va a pasar a ser casi el doble de lo que era. Sí, o más. Porque se va a terminar integrando todo. Exacto, es un plan maestro integral. Una de las cosas que evaluamos mucho fue los lugares de trabajo que no generara un impacto por ejemplo sobre la fauna. Este es el punto donde ahora estamos trabajando en el último tramo del tramo 4 que es el más largo que tiene 212 kilómetros y este era el pedacito que faltaba. Dentro de la adecuación ¿qué está? La draga y ¿qué otra cosa más se hace con el río? El reencauzamiento ¿qué cosas más se viene haciendo? Se le hace una intervención importante pero tratando de mantener su forma natural. Bien. El dragado es lo que uno más ve y es el ensanche de entre 60 y 70 metros que tenía el río en algunos lugares llevarlo a 200. Está saliendo ¿ves que sale como un barro con mucha agua? y se va sentando y se va rellenando esto y así ya llevamos casi 13.000 hectáreas de recintos terminados. Y son los productores que dieron el ok para hacer esto. Este es un recinto. Y esto claramente es una obra pública un privado no lo puede hacer. Es una obra que intenta sacar el agua los excesos de agua en dirección al mar. El río acá tenía 60 metros de ancho y ahora tiene 200. Tenía una profundidad determinada y ahora tiene más del doble. Tenía un puente romero que impedía el paso del agua y se hizo un puente nuevo. Uno acá lo que hace es cría. ¿Qué quiere decir? Es una vaca madre que recibe servicio con un toro o inseminación artificial y tiene un ternero. En general las inundaciones se producen en la época de la aparición. ¿Por qué? Porque el periodo de lluvia se inicia en septiembre o octubre que es cuando se produce el grueso de la aparición de la hacienda. O sea, cuando nacen los terneros. Mover vaca con un ternero recién nacido es una tragedia. El otro tema está la inversión. Cuando vos tenés seguridad de que esto no se te va a inundar empezás a hacer inversiones en el campo. Si no te la lleva el agua te lleva los alambres te lleva las casas te es bravo. La intervención que estamos haciendo esta histórica es una intervención importantísima pero con la mínima afectación para el ambiente y con un valor importantísimo para la gente para la producción y para el cuidado de las ciudades. Nos volvemos más adaptativos a este cambio climático que tanto daño nos hace así que es una obra increíble. Bien, 59 municipios se ven beneficiados con esta obra una de las más grandes del mundo decías Axel. Sí, la Cuenca del Salado afecta 17 millones de hectáreas en total y esta obra que estamos haciendo va a darle más valor va a ser la más productiva a 8 millones y media de hectáreas es una obra faraónica literalmente porque si uno lo compara con otros dragados famosos qué sé yo el canal de Suez o el canal de Panamá es cuatro veces el canal de Suez y creo que el doble del canal de Panamá en volumen de movimiento de sedimentos etc. el río Salado que tema tiene es un río que es un río de planicie porque nuestra provincia de Buenos Aires llanura no tiene una inclinación muy determinante entonces es un río que además es meandroso va haciendo curvitas así es muy característico de nuestra provincia el río Salado fue durante mucho tiempo el límite sur de la provincia de Buenos Aires la línea de Fortines estaba sobre el río Salado históricamente pero es un río que es bajito y finito y que cuando hay lluvias cuando hay precipitaciones y desborda y entonces se inunda lo que es las veras del río que son campos muy productivos porque atraviesa también la zona núcleo de la provincia de Buenos Aires muchísima riqueza que está sometida a estas cuestiones climáticas azarosas entonces el dragado del río Salado que se empieza en el año 2004 si no me equivoco o sea que ya va como 20 años es el típico ejemplo de política de Estado que hay que ir manteniendo algunos no con tanto ahínco pero se ha ido manteniendo en todos los gobiernos y a vos te va a tocar casi terminarlo si me permiten se empieza en 2004 tiene estos tramos tramo 1, 2, 3, 4 y ahora estamos en la parte final del tramo 4 que a su vez está dividida yo digo si uno lo mide en kilómetros ejecutados que es el dragado del río ahí se vio bastante pero es hacerlo más hondo y más ancho para que cuando llueve el agua no desborde quede canalizada en el río no quiere decir que no va a haber inundaciones porque cuando es un hecho muy muy significativo igual va a haber inundaciones pero va a drenar más rápido va a durar menos y entonces se va a deteriorar menos la productividad beneficia muchísimo 8 millones y medio de hectáreas que son los que están al costado esto va a generar riqueza ¿de quién? ¿en mano de quién? de privados de privados que son los dueños de los campos que llevan adelante la producción obviamente eso va a tener un correlato si es riqueza en pago de tributos entonces va a volver de alguna manera pero imposible son obras multimillonarias que requieren créditos internacionales porque no alcanza el presupuesto no provincial nacional para realizarla y les digo esta obra durante Felipe Solá que se empieza se ejecutan 48 kilómetros durante el interregno del tramo 2 Solá-Sioli 57 kilómetros más durante la época de Sioli 8 años de gobierno 118 kilómetros María Eugenia Vidal 36 o sea como toda la obra la para y ahora nosotros estamos en este primer mandato en un récord de intervención porque son solo 4 años y digo plagado de dificultades porque también la sequía por ejemplo demoró las obras porque no se puede dragar un río como la de la seco 134 kilómetros nunca se hizo tanto como en esta etapa y me acuerdo en campaña que decían ah bueno ustedes el peronismo Kicillof no le interesa el campo no le interesa el interior de la provincia esta obra histórica tuvo un avance que fue también histórico entonces es importantísimo porque nosotros dijimos hablábamos de parques industriales que vamos a hacer un gobierno que considerábamos como central gobernar es crear trabajo dijimos ¿no? decía en el bastón pero ¿cómo se lleva eso a la práctica? es industria es actividad agropecuaria entonces estas obras estructurales había que hacerlas y bueno ahí está la realidad las hicimos las hicimos otro de los tópicos que queríamos charlar con vos que es importante también en tu gestión es el tema de las viviendas y los caminos rurales la construcción de caminos rurales bueno vamos a datos como ya que habló de datos vamos a datos concretos 51.000 casas en construcción en conjunto con el gobierno nacional 20.000 ya entregadas 4.800 caminos rurales puntualmente fuimos nosotros para ir de lo macro a lo mínimo a un ejemplo puntual porque fuimos al municipio de General Paz a dos localidades muy lindas una por un lado Ranchos otra Villanueva en donde muchas familias muy numerosas hablamos mucho en este programa de lo que es el sueño a la casa propia lo que cuesta y vamos a ver ahí las emociones lo vemos y charlamos con vos a la vuelta vinimos a conocer este barrio que está acá atrás mío que recientemente se inauguró es decir recientemente se terminaron de construir un conjunto de casas y se las entregaron a ciudadanas y ciudadanos que las estaban esperando desde hace mucho tiempo el sueño de la casa propia en Somos Monerenses Aldana hola Cecilia ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿todo bien? lo esperamos un montón de tiempo ¿cuántos años? y nosotros hace nueve que estábamos pero bueno los primeros años fueron muy difíciles de amor sabíamos que no íbamos a llegar a tener una casa por diferentes circunstancias y después las cosas fueron mejorando económicamente pero bueno el día que nos dieron la llave fue un día súper especial porque nada lo esperamos con muchas ansias esto esto es mío ¿qué? ¿esto es tuyo? va, es mío no de mi hijo ok vos sabés que todo lo que inviertas poquito, mucho es para siempre cada uno tiene su creencia sus cosas yo hasta me fui caminando a Luján para pedir por la casa hola ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿podemos pasar? estamos en situ donde se hizo el sorteo hace no mucho tiempo no, en junio fue acá en la calle en la calle sí, sí con todas las autoridades ¿qué era ese sorteo? en ese sorteo nos hicieron la adjudicación de la llave ya sí ¿cuánto anhelaste poder decir que esta es tu casa? muchos años cuando entramos acá bueno, no las conocíamos solamente nosotros las veíamos cuando pasábamos en el auto o en bicicleta por de afuera nunca tuvimos acceso nada yo mirá lo que me gustaba hasta los marcos y las ventanas ¿no? ¿viste? tu mamá nos contaba la emoción cuando entró y vos que eras consciente sí contento de que ya tengo para el día de mañana mi propia casa contento y contento de verla ella contenta me imagino también ¿no? siempre en la provincia de buenos aires hay muchas cosas que son muy importantes una de ellas son los caminos rurales particularmente este camino rural une a ranchos con villanueva y hemos venido para ver cómo el mejoramiento de este camino mejora también la vida de los habitantes este camino lo que te da es el beneficio de que es mucho más firme o sea vos podés salir no tenés que dudar si hay barro o no hay barro para ir al colegio era un problema porque bueno si había barro no se podía salir salir claro anécdotas como estar en el pueblo y ante el primer rayo trueno tener que arrancar para el campo antes que cayera una gota y a su vez además de esto se hizo un asfalto de 4 kilómetros que va del pueblo a la escuela 8 que une con este camino bueno eso beneficiaba también el haberlo hecho a las maestras imagínate venían todos los días del colegio poder transitarlo el camino nuevo no se podía creer porque tenías que ir esquivando los pozos bueno son todas obras que se han hecho gracias al Estado sino de otra forma es imposible que se hubieran hecho no solo sirve para el que vive en el campo sino también para unir las dos localidades con la tranquilidad de poder andar en el camino no solamente en ranchos se han entregado muchas viviendas a sus ciudadanos y sus ciudadanas sino también en Villanueva que es otra localidad dentro del municipio de General Paz hola que tal hacía 10 años que estaba anotada 10 años 10 años un montón de tiempo sí vinimos a no de mi mamá alquiler era imposible económicamente hoy en día no lo podés hacer sola entonces como que cuando recibo obvio re agradecida porque yo siempre digo por más que uno pague una casa me dieron la oportunidad de tenerla o sea con techo con todo yo agarré la llave y entré a vivir entonces fue como que yo dije listo ya está para mí misión cumplida en mi vida o sea tener mi casa propia que lindo que se escuchan los pajaritos perdón es como que en este hermoso lugar yo hablaba de la plata pero toda la provincia es el interior te vimos a disfrutar especialmente y lo dijiste mientras habíamos la nota ver la casa habitada porque más de una vez te ha tocado quizás entregar la vivienda pero ya verla en funcionamiento está bueno ella destacaba en las aberturas los marcos porque a veces las casas la calidad la calidad de la hechura de la construcción la verdad que le pusimos una vara alta a la construcción de viviendas ustedes hablaban de 20.000 entregadas 50.000 viviendas en total la provincia de Buenos Aires batiendo récord estos cuatro años en su instituto provincial de la vivienda que bueno con Agustín Simón también de ministro de vivienda llevando adelante un plan de vivienda histórico que logra estas cosas porque a veces la cuestión de la falta de vivienda o de tierra para hacer la vivienda se asocia mucho con el conurbano porque evidentemente es una zona demográficamente muy pero muy densa entonces obviamente no hay terreno o el costo de la tierra entonces bueno se generan esos fenómenos que tienen que ver con asentamientos que tienen que ver con viviendas que se ubican en lugares que además no son aptos muchas veces que son inundables pero el interior de la provincia de Buenos Aires también tiene un problema muy muy complejo de acceso a la tierra urbana para construcción de la vivienda por el precio de la tierra que viene un poco contagiado del precio de la tierra productiva entonces se va avanzando pero bueno no hay no hay hay que tener política habitacional no solo en el conurbano sino también en el interior de la provincia y es fabuloso porque a veces en el interior de la provincia con volúmenes más pequeños resolves el problema de todo un pueblo pero bueno si no hay acceso a la vivienda muchas veces hay migración y carga más y recarga el conurbano gente que nació en el interior de la provincia después lo de los caminos rurales los caminos rurales nosotros tenemos una red de caminos rurales para que se entienda bien camino de tierra los que no están pavimentados que son responsabilidad del municipio o sea el municipio tendría que hacerse cargo del mantenimiento de la mejora de los caminos rurales de la transitabilidad de los caminos rurales pero muchas veces los recursos municipales no alcanzan entonces la provincia de Buenos Aires por primera vez porque Vidal lo prometió Vidal prometió 12.000 kilómetros de caminos rurales entonces uno dice Ale nos dejaron a nosotros la vara alta como decíamos recién pero no hizo cero prometió dos veces lanzó y no hizo siempre antes de elecciones y no hizo nosotros no prometimos pero hicimos 4.500 kilómetros que mejoramos desde la provincia a veces licitando desde la provincia a veces en colaboración con el municipio que tal vez poníamos el material y ellos la mano de obra o le dimos leasing para que compraran la maquinaria bueno pero caminos rurales que es la entrada y la salida de la producción rural llueve a veces pasa cuando hay que levantar la cosecha llueve y no pueden salir los camiones de los campos con la producción rural pero es mucho más que eso a veces es el acceso al pueblo esto que contaba ahí el chacarero el acceso al pueblo a veces es el acceso a la escuela a veces es que no entra la autobomba la ambulancia o el patrullero entonces hay un problema y queda aislado queda una isla y hay localidades relevantes uno dice que es relevante 2000 habitantes tal vez pero que llueve y quedan aislados por el rato están aislados importantísimo hermoso hermoso además ver la familia el sueño de la vida acceder a la casa propia no hay un sueño que a veces parece cada vez más lejano si se escuchan otras ideas no y de nuevo y el mercado nadie le prohibió a esa señora ir y comprarse una vivienda nadie le prohibió a un constructor vendérsela nadie le prohibió a un desarrollador venderle el terreno no pasa no pasa porque no es rentable para el productor y no es accesible asequible diríamos como economista para la familia entonces bueno ahí está la oferta ahí está la demanda en el medio una zanja de alcina no se junta me voy a tomar de vuelta el recurso de ir a la pausa y dejando una yo aprendo palabras asequible asequible anótala te dejo pendiente para el último bloque justo como te despediste en el escenario el día de la asunción porque si bien estás muy medido con la cuestión de contestar o no algunas ideas del gobierno nacional agarraste ahí una frase un aguante carajo y pusiste algo en el medio después de la pausa nos va a contar por qué es importante como para ponerle fin a una etapa la pasé muy bien hermoso hermoso todo lo que estoy viendo acá estar con mis amigos todo es hermoso no lo hubiera conocido si no hubiera sido para el viaje fue una muy buena experiencia bueno nos fuimos a San Bernardo acá con el viaje de fin de curso del gobierno la pasamos increíble la verdad teníamos anécdotas impresionantes con mis compañeros con mis amigos un viaje que fue increíble si yo ya conocía pero esto fue una experiencia hermosa tipo no se compara en cómo lo conocía y cómo fue ahora la verdad que todo todo es muy genial y bueno eso muchas gracias te lo quiero decir personalmente aguante los viajes de fin de curso que buena idea por favor además que generó mucha polémica es de esas tal vez cuestiones que no hacen digamos a toda la política del gobierno pero que por ser algo nuevo y por ser tan disruptivo por haber tenido 300.000 beneficiarios generó discusión está bueno que haya discusión nosotros somos los que creemos que bueno que de nuevo esto tanta loa que se yo al dios mercado no lo no lo resolví porque fue algo que surgió para compensar un poco la pandemia que se mantuvo después de pandemia pero claro históricamente uno de cada cuatro pibes en la provincia de buenos aires eran cerca de 180.000 que termina la secundaria por año uno de cada cuatro pibes podía pagarse un viaje regresado si efectivamente se iba es decir el viaje de fin de curso es algo que todos conocemos que está en las películas que está en la cultura argentina bueno pero es una realidad para muy poquitos en la provincia de buenos aires la verdad que era un te quedaste afuera puede ser existe vos no vas a ir y eso eran tres de cada cuatro pibes así que yo creo que esa ecuación cambió fue muy muy bien aceptado y hermosa formidablemente implementado y aparte todo lo que generó alrededor porque no solo para los pibes también para los lugares a los que los pibes van que muchas veces cuesta cuando no hay temporadas son lugares turísticos total era una política también porque dicen bueno le das el viaje al pibes bueno el pibes la pibes la disfruta lo disfruta va pero del otro lado está el sector productivo turístico gastronómico de parques temáticos todo lo que lo que está vinculado a las regiones o a las ciudades turísticas que en temporada baja son así como en temporada alta son la joya la perla no sé qué en temporada baja es el desempleo es la ausencia y tenés instalaciones para miles de personas hoteles todo vacío en temporada baja entonces esto agarra un pedazo de la temporada que en general está desocupada y lleva a los pibes y da trabajo y acorta la temporada da trabajo es temporada todo el año y en toda la provincia porque también destinos no convencionales van a escobar van a otros lugares también destino de campo destino de sierra destino de laguna destino de río y destino de playa voy a dejar mi duda para el final porque quiero hilar acá viene bien con los chicos porque la nota que próximamente tenemos tiene que ver con la educación si tiene que ver con la educación porque vamos a hablar de la escuela técnica número 6 seguramente te acordás y que a la vuelta charlemos un poco para hablar un poco más de educación y la vemos soy la directora de la escuela técnica número 6 estamos situados acá en los entornos formativos nuevos que empezamos a concurrir a partir de octubre el día de la inauguración todo el mundo tenía ganas de venir a conocer los talleres a la tarde se abrió el espacio para que todas las familias la comunidad puedan venir a recorrer y los chicos de todas las edades estaban muy emocionados por venir y pertenecer a esta escuela para mí es sumamente importante la inversión en la educación porque estas instalaciones estéticamente es muy linda aparte de las maquinarias que son nuevas y están en muy buenas condiciones las divisiones también están muy bien distribuidas y llama la atención de los chicos a la hora de venir y trabajar acá la escuela la escuela cuenta con tres modalidades que es administración de empresas que es TECAO electromecánica y electricidad contiene equipamiento para todas las áreas completas para todas las modalidades y cuenta con tres plantas los alumnos de séptimo año tienen las prácticas formativas en ambiente de trabajo y son 200 horas que tienen que desarrollar en una empresa y bueno nosotros tuvimos la suerte ese año de que todos salieron a distintos lugares y dos jóvenes ya tienen el contrato y ya tienen trabajo en la empresa nos encontramos en los talleres en la parte de mecanizado tratamos de acá de llevar a cabo lo que es la transformación de la pieza llámese maquinaria o algún sistema mecánico antes teníamos solamente poquitas maquinarias y nos teníamos que turnar al ser chica en la escuela allá había curricular y taller entonces eran muchos chicos en un espacio muy reducido acá la diferencia es eso es que hay más espacio y aparte es taller entonces tenemos todo el edificio para nosotros y podemos trabajar con las nuevas máquinas y la verdad eso está muy bueno fue un cambio bastante bueno porque antes estábamos muy acostumbrados al poco espacio que teníamos no podíamos trabajar pero ahora estamos más divididos y tenemos más comodidad hay más espacio tenemos el área de taller de las máquinas en la escuela nueva tenemos robótica tenemos lo que es la comunicación de los ATK contabilidad también tenemos el área de dibujo técnico el Zoom donde es el área común de todos y también tenemos acá el patio los chicos desempeñan dentro del taller distintas actividades las actividades van desde la carpintería a la electromecánica durante el año van realizando distintos tipos de trabajos y dentro de los trabajos que realizan hay muchos trabajos que son sociales este año dentro de todas las cosas que hicieron dentro del taller hicieron varias muletas ya que muchos no tienen los recursos para poder alquilar las muletas hoy por hoy tenemos muchos proyectos tenemos el puente de grúa el portón corredizo el portón elevadizo neumático el autito de Lole se hizo una carrera de desafío de YPF donde YPF quería promover los autos eléctricos en vez de la combustión entonces lo querían que los chicos hicieran autos de cero con materiales reciclados y hacer algo útil como es el karting que tenemos acá al lado nuestro es hecho por los alumnos únicamente los profesores estuvieron en el medio para controlarlos pero es 100% hecho por los alumnos en nuestra área básicamente empezamos a ver desde cuarto nos empezamos a interiorizar en el ámbito empresarial más precisamente en TECAO que sería técnico en administración de las organizaciones nosotros ahí vemos la empresa de comercio ahí ya producimos y después en sexto que es este año que nos tocó en la muestra creamos una empresa simulada de sociedad anónima que producimos vendemos y exportamos yo este año pude aprender a diseñar y a imprimir en 3D y es algo buenísimo y algo muy nuevo es muy importante que el Estado esté presente en este tipo de cosas porque los chicos no tienen la capacidad como para tener un torno por ejemplo en la casa una soldadora y demás y esto a ellos los ayuda para que en el futuro puedan tener un trabajo mejor la idea es formar para que los chicos tengan una capacidad de futuro y es fundamental que sea gratuita porque tienen acceso todos los chicos a tener una educación digna y esto le da dignidad a la educación hermoso me gusta me gusta ver tu sonrisa cuando ves las notas porque como que te tomas un tiempo también de disfrutarla si la verdad que primero que soy fanático de las escuelas técnicas las escuelas técnicas también como lo habías egresado por un sector del pensamiento digamos de los proyectos para el país son muy combatidas no ponen la plata la inversión porque hay que poner una inversión significativa en equipamiento es algo distinto que una escuela cualquiera pero tiene esta virtud tiene que ver con un modelo de desarrollo industrial vos tenés que prepararlo lo decíamos en el parque industrial de Varela porque si no ponés la planta y después no hay no hay obreros y trabajadores calificados preparados profesionales en la administración que la pueden llevar adelante entonces es toda una cadena y eso tiene que ver con un modelo de sociedad esa escuela en Avellaneda bueno en Avellaneda Ferrares y el intendente tiene una inversión muy muy grande en educación en este caso lo decimos sobre una escuela provincial en este caso un edificio nuevo un edificio que se recuperó y que quedó hermoso que tienen los talleres tienen los equipos las máquinas y tenías que ver a los chicos las chicas que bueno que también hay que dar una explicación porque yo les decía en la provincia de Buenos Aires hay una cantidad de escuelas técnicas y la enorme la inmensa mayoría son públicas porque hay privadas también con voucher arancel o lo que sea pero la verdad es que es tan caro si lo tiene que pagar la familia que se queda muchísima habrá quienes puedan pagarlo perfecto que lo hagan pero muchísimos se quedan afuera y capaz que acá entre estos pibes y estas pibas hay desde genio de la ingeniería que si no no se van a poder que no pueden probar y aparte hay algo también que tiene que ver con el estudiar y el hacer porque si no está la herramienta en una cuestión técnica y ahí ahí es donde está el Estado poniendo la guita para la herramienta hemos hecho una inversión histórica en escuelas en general infraestructura escolar porque este es un edificio que se hizo nuevo nosotros inauguramos 206 nuevos edificios escolares porque no es lo mismo que escuela vos podés tener un edificio adentro tiene que haber una escuela que es una institución y a veces en un solo edificio hay dos escuelas una primaria y una secundaria etc en este caso es solo la escuela técnica ¿y te subiste el karting ese? al auto no, no me dejaron subir lo vi lo vi lo vi no lo probé pero si vi que lo estaban haciendo es un proyecto que tenían en el marco de una política de YPF de que los pibes y las pibas armen autos eléctricos y que después corren como una carrera con un karting hermoso Lupe, estamos llegando casi al final del programa aunque no parezca no dan ganas pero bueno hay que llegar al final y como a mí me gusta lo circular empezamos hablando de vos como vecino de la ciudad de La Plata y terminamos hablando de vos también personalmente pero en este caso también como gobernador pero también como ciudadano y como persona te enamoraste de la isla Martín García digo como gobernador apostás a un montón de obras que transforman la isla también pero después en lo personal te gusta ir a recorrerla la isla Martín García creo que es algo que a todos les suena nadie sabe bien ni dónde queda ni de quién es pocos saben que es territorio de la provincia de Buenos Aires o sea es jurisdicción nuestra incluso está dentro de la sección electoral octava o sea es parte de La Plata si uno quiere votan el intendente ahora es Julio Lac el intendente sobre la isla la isla Martín García todo le suena básicamente por los presidentes que estuvieron ahí recluidos que son ni más ni menos que Irigoyen Perón Frondizi y Alviar la llaman a veces isla YPF Irigoyen Perón Frondizi pero bueno le falta la de Alviar que también estuvo recluido en la isla Martín García porque fue durante mucho tiempo un presidio no estuvieron nunca en la cárcel de la isla Martín García ninguno de ellos sino en alguna casita y se lo consideró como presidio porque es como Alcatraz digamos es una isla que es muy difícil si no es por a través de una embarcación entrar o salir entonces ya ir a la isla Martín García significa estar de alguna manera aislado pero que tiene que fueron hace poco como dos horas en lancha exacto dos horas en lancha desde el delta ¿por qué tantos mitos sobre la isla de Martín García? porque Solís cuando llega al río de la plata incluso está el poema de Borges de cuando nos fundan la patria y viene una mirada un poco colonial de la historia pero ahí en isla Martín García llega Solís y se llama Martín García porque el bodeguero el que manejaba el almacén del barco era Martín García se muere y lo entierran en la isla no está la tumba no se sabe dónde está enterrado pero le ponen Martín García en homenaje al tipo que manejaba los víveres del barco pero desde aquel momento hace 500 años siempre la isla Martín García tuvo protagonismo en nuestra historia no solo porque estuvieron ahí recluidos los presidentes sino también porque por ejemplo cuando vienen los barcos de la armada anglo-francesa y bueno todos se acuerdan de la batalla envuelta de Obligado pero bueno antes hay una batalla en Martín García porque era el ingreso al río Paraná de hecho están los cañones ahí está la parte había batería siempre hubo batería se estuvo el presidio después todo todo lo que se hizo de adoquinado de la ciudad de Buenos Aires y varias ciudades más sale de la isla Martín García porque la isla Martín García tiene unas canteras porque es la única isla de todo el delta del río de la plata que es de piedra que es una formación de piedra es como un peñón emerge todas las demás son de sedimentos las islas del delta entonces bueno tiene varias particularidades y es un lugar donde pasó toda la historia argentina no hay episodio en la historia argentina la fiebre amarilla ¿y qué sentís vos ahí? ¿por qué ahí tenés esta cosa? no, porque estaba como toda nuestra provincia abandonada abandonada la idea es que se transforme también descuidada claro siendo un monumento histórico donde estuvo todo donde hay elementos que tienen que ver con rosas que tienen que ver con la lucha de la independencia que tienen que ver con las luchas para la unidad nacional el ejército que después le gana rosas en casero también tuvo un momento donde se preparó ahí todo eso y hay una casa para el gobernador hay una residencia del gobernador oficial pero que estaba hecha pomada como la de acá que les contaba como bueno todo lo que hay ahí es del estado de la provincia de Buenos Aires porque no hay terrenos o casas para los privados y en alguna época tuvo una hostería que eso también se dejó caer y ahora se está reconstruyendo el muelle que es alguna de las obras que se están haciendo porque no se podía ni parar en embarcaciones van los pibes y las pibas de las escuelas a visitar la isla Martín García dentro de nosotros hicimos un programa de ahí deberíamos ir más seguido yo no sé si no me voy a mudar me puedo llegar a mudar es hermosa se respira se respira historia pero además es un área protegida desde el punto de vista histórico y ambiental porque tiene un bosque que es intangible eso se había pelado todo porque ahí también fue la escuela Grumetes donde se preparaba a los cadetes para después formar parte de la armada entonces bueno en cada punto de la isla Martín García hay un pedacito de la historia no solo de la provincia sino de la historia nacional pero no tenía ni energía tenía unos generadores muy muy viejos después se pusieron dos generadores había luz para los que viven y cuidan nuestra isla como uno podría decir como la Antártida que hay población pero que necesita asistencia al continente hay escuela una escuela pequeña hay 150 familias bueno personas que habitan y ahí está mira ahí pasan los parques solares pusimos un emprendimiento perfecto ¿no? a medida ahí tenía que haber energía solar porque porque si no se quemaba en un parque en una zona protegida desde el punto de vista ambiental quemando gasoil para generar energía que además duraba unas horitas del día y después ahí que se está viendo está la estatua de Yrigoyen ahí estuvo preso Yrigoyen en la escuela estuvo preso Perón en un lugar que era para oficiales estuvo preso Frondizi ese es el museo de la isla Martín García y en la isla si vos querés es como un rompecabezas o esas mantas que se arman con diferentes retazos como que fue quedando la historia pedacito de historia inclusive hay historias que tienen que ver con pueblos originarios también claro fue un campo de concentración la isla Martín García fue un campo de concentración lo vamos a invitar al gobernador a la próxima vez que hagamos el especial de la isla Martín García vamos con él no porque qué mejor que pero venimos de una época donde los próceres argentinos eran reemplazados por animalitos claro y ahí están nuestros próceres todos todos pedacitos de todos así que bueno la frase que tanto se escuchó en campaña por el actual presidente con la palabra libertad en el medio vos tuviste dos reflexiones no querés decir la palabra carajo percibe no no pero a mí me gustó porque la palabra es más alto del barco claro pero digo la palabra libertad ahí en Martín García hay un carajo hay un carajo hay un máster con un carajo lo que pasa es que los mandaban de castigo por eso digo la palabra libertad vos la resignificaste también en la legislatura con esto de no hay libertad sin igualdad y no hay libertad sin amor y después la reemplazaste por justicia social al final contame por qué tuviste esas reflexiones y porque hay una discusión que creo que está bien porque en momentos de campaña en momentos de marcar una perspectiva estaba este tema de la libertad y a mí me dio ganas lo hice durante toda esta campaña pero claro en la provincia de Buenos Aires tenemos otras percepciones otras vivencias nadie va a decir que el problema de la salud en la provincia lo soluciona el mercado en nuestra provincia de Buenos Aires hay casi 100 municipios creo que son 80 y pico que no tienen otro prestador que no sea el Estado para la salud para la educación lo mismo y que nadie les prohibió poner una clínica privada pero no da no da la ecuación económica no va a pasar entonces tiene que haber un Estado presente y en ese sentido también esta idea de la libertad vos haces lo que querés bueno pero dadas las condiciones en las que se desenvuelve tu vida si vos naciste en un barrio humilde haces lo que querés ¿qué querés ir? que si querés te vas a estudiar a Harvard mirá hay un trecho muy grande porque primero tenés que ir al jardín de infantes y si no hay Estado tus padres no pueden pagarte un privado entonces bueno todo esto tiene entonces yo decía primero igualdad de oportunidades hay una letra de una canción de vos que lo dice vos que ahora sobre la igualdad de oportunidades si no empezamos desde el mismo lugar no hay meritocracia claro como te podés esforzar mucho pero vení de tan atrás que no vas a llegar nunca probablemente entonces planteé eso después cité algunas palabras del arzobispo de Buenos Aires y después dije esto la justicia social porque te dicen la justicia social es un robo porque si a alguien que no tiene se le da educación salud alimento lo que sea es que otro lo paga entonces te dicen es un robo la justicia social es un robo porque reconocerle un derecho a alguien que está tan lejos requiere cobrárselo a otro bueno pero eso es vivir en sociedad vivir con solidaridad nosotros acá en la Argentina con el peronismo entendimos que el punto de partida para decirlo de alguna manera sencilla y que partamos con ciertas cosas aseguradas no te vas a morir de hambre no te vas a morir de enfermedad no te vas a quedar sin educación ciertas cosas básicas tenés que tener vivienda digna tenés que tener asfalto en tu calle tenés que bueno ciertas cosas a las que aspiramos porque todavía no están realizadas entonces dicen ven quieren justicia social pero no la hacen entonces y no pueden y si no es sacarle a uno que tiene mucho para darle a otro que no tiene nada entonces le estás robando dicen cobrar un impuesto bueno son todas cosas muy básicas de valores de comprensión de concepción de principios de doctrina para nosotros y bueno que hay que discutirla de nuevo si hace falta sabés que discutamosla de nuevo no hay problema discutamosla de nuevo si es justo o injusto que alguien que nace en determinada cuna pueda si quiere tener la libertad de comprarse una play bueno perfecto y el otro que no tiene ni para comer entonces que es el esfuerzo del pibito lo que estamos valorando que es de las generaciones anteriores de alguien que vive en situación de precariedad o es un problema social que podemos decir y bueno no se cumplió en determinados casos pero nosotros hemos hecho 13.000 cuadras de asfalto en donde no había asfalto y obviamente que se hizo consiguiendo los recursos y después que sea transparente que nos auditen que nos controlen pero que vean que esos recursos que conseguimos los ponemos en el asfalto los ponemos en la escuela técnica que veíamos lo ponemos en el camino rural lo ponemos en el río salado para que un productor produzca más pague sus impuestos no los evada y después con eso se puede hacer otra escuela se puede hacer otra calle otra luminaria otro hospital otra sala de salud así es como funcionamos y obviamente no somos un país rico y ahí cuando dicen que éramos ricos miren éramos un país agroexportador en el siglo XIX donde había una injusticia distributiva tremenda donde llegaron los inmigrantes para tener un cacho de tierra un pedazo de tierra y poder llevar su vida y se dieron cuenta que toda la tierra ya era de otros era de otros esas grandes familias que muchas de ellas generales de la conquista del desierto alto mando que se repartieron la tierra entre pocos acá no es como Estados Unidos donde la tierra se hizo por colonización y está distribuida en pequeñas parcelas después del peronismo hizo algo de eso pero en aquella época eran latifundios te decían bueno te vas a quedar con la tierra vos largás acá y a la noche cuando se ponga el sol hasta donde llegó el caballo todo eso es tuyo clavó una pica y todo eso es tuyo convengamos que no es meritocracia convengamos que no es el esfuerzo convengamos que se distribuyó o sea si la base es la desigualdad el resultado es la desigualdad no la libertad no la libertad Axel tenemos que ir terminando el programa vos en un momento del discurso dijiste que la provincia que los bonaerenses eligen seguir transformando la provincia se viene el segundo mandato así que está esa posibilidad y te decimos como le dijiste vos a los bonaerenses muchas gracias y mucha fuerza si que no le corten las piernas a la provincia diría el Diego que no le corten las piernas vamos a pedir un fuerte aplauso para el gobernador agradecerle gracias Axel que parte de todo el equipo somos bonaerenses equipo técnico equipo de producción todo lo que muchísimas gracias hermoso hermoso gracias por el programa gracias a todos y a todas hermosos los informes la verdad que lo que están haciendo es difundir un poco lo que hay en la provincia que muchas veces no sale en la tele nacional lo viven los bonaerenses por algo quisieron que continúe pero que muchas veces no se vea a nivel nacional lo que estamos haciendo en ranchos la vivienda de ranchos te muestra la gente que todavía no tiene casa no te muestra la que ya lo consiguió gracias a una política pública que es de generar igualdad condiciones de dignidad y acá toda la provincia tiene la oportunidad de verlo totalmente nosotros cerramos el programa no sé si sabés que es con un somos bonaerenses y la verdad que dan ganas de hacerlo con el gobernador la semana que viene seguimos recorriendo toda la provincia de Buenos Aires porque somos bonaerenses gracias 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 gracias